¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Como sabéis porque estáis bastante bien, vamos a montar el comité número 7 de Shinobi no Itoki. En fin, resumen rapidito lo que ha pasado en un capítulo anterior porque es que fue... ¿Cómo decirlo? Gozo, bonito, triste y todo lo tuvo. En fin, el capítulo se tendrá que son vacaciones de verano, están en la aldea de Itoki con Kosetsu. Obviamente los dos están en su aldea y se invitan a lo que viene siendo Kirei y a Ryoko. A todo esto nos cuentan el pasado de Kirei en la cual vemos a alguien viejo que le está diciendo tu misión es hacer esto y esto y vivir engañando a la gente y tal para que nuestro clan sobreviva y no sé qué. ¡Hija de puta! Así que nada, empiezan ahí y tal, normal, o sea, no hay gran cosa la verdad. Empiezan a disfrutar el verano y tal, es un bonito día, pero claro, este bonito día pues se había interrumpido porque obviamente es el día del fallecimiento del padre de Itoki, hace el luto la madre y él y el tío. Así que nada, aquí todo esto me encanta la mezcla también porque es mezcla la historia del tío también. Ahora más adelante lo cuento porque no lo mezcla, pero bueno. Nada, primero se van a todo esto, Kirei está viendo cuándo están las armas y tal y no sé qué. Así que, en fin. Pero volviendo al tema, después van al río y tal, disfrutar y tal. Muy bonito la verdad y me encanta Kirei y dice, ah no, ¿qué estilo te gusta más? Ryoko está hermosísima, pero es que me voy a la mitad de mí que es una traidora, pero bueno, así que nada. Luego Koseitsu, como dije, estaba bonito el traje de baño, pero, lo dije en directo ayer, pero es que no le pegaba el hecho de, ayer no, el viernes, no le pegaba el hecho de estar, o sea que se le viese el cuerpo como, o sea había partes del cuerpo, en cambio luego vimos el fanar ese que había dentro del fanar, el que van a vender para los DVDs, a los Blu-rays, perdón, y ahí sí se veía mejor a Kirei, o sea que iría Koseitsu el cuerpo, o sea no sé. A ver, ha estado ahí más delgada, no sé, o en otro más, no sé, pero bueno, que dije que estaba mejor en Koseitsu el otro que aquí. Y Kirei pues bueno, estaba con, como imaginaos que estaba en pantalón corto, súper corto, un chándal y ya está, y no se veía. Ahí se veía su bañador, pero bueno, están disfrutando y tal, luego van al pueblo a comprar, hacer recados, luego toda la gente saluda a Itoki y tal, diciendo que está la escuela y tal, y no sé qué. Y le van a enrecar, porque todo es Itoki se entera de que todos eran ninjas y tal, y Itoki no tiene ni otra idea, pero bueno. Volviendo al tema, el pajarito este que ahora me acuerdo, Kirei le manda información al otro, el Susaku, diciendo que esto está toda la información de la base y tal, que hay un montón de seguridad y bla bla bla, en fin. Van a pescar y tal, aquí nos cuenta Kirei de que ella era solitaria y tal, y que tiene que vivir, como de cierta manera, engañando. O sea, no lo dice, pero se sobreentiende, ¿vale? Así que nada, todo esto dice Itoki que no, que eso no es verdad, porque gracias a ti pude hacer a más amigos en la escuela, me defendiste y tal. Así que nada, todo esto se empieza, ya le empieza ya a comer un poquito la conciencia a Kirei. Después llega el día de celebración, bueno, llega la noche para celebrar y tal, todo esto todo lo que han pescado, lo están cocinando para el festín que van a hacer en nombre del padre. Vemos a la madre que, bueno, el tío nos cuenta que esto lo hacían por la madre y tal, desde que murió tu papá y tal, en fin. Nada, la verdad, luego vemos que se lo lleva el tío a la espía, a la que está siguiendo, bueno, a la espía, de espía tiene poco, pero bueno, a la que le está siguiendo el tío, y nada, que de hecho creo que le da más información, creo, pero bueno. Bueno, así que nada, en fin, bueno, también tiene parte importante la chica, porque va a la base y tal, y acaba preguntando a un superior, diciendo, bueno, uno de sus cojáis le dice, oye, has visto a Raro, no sé qué, no sé cuánto, al jefe este, al de gafitas, y dice, no, y dice, bueno, olvido lo que he dicho. Ya empieza a haber sospechas, yo creo que dije en su momento, es que en esa base a mí me da que hay traidores, o sea, hay gente que no quiere la paz, otros que sí, y, guau, pura tradición va a haber ahí, pero bueno, esto se le va al festín y tal, todo normal, el tío borracho cantando, pero cosas le detienen, en fin, todo disfrutan, luego va a hablar a las horas, ¿cómo se dice? La madre con Itoki, van a hablar de algo, no se sabe el qué, y pues Kirei va a ir, pero le detiene un señor, y le está diciendo tanto a Ryoko como a Kirei, que gracias por lo que han hecho por el hijo y tal, que él tenía una vida normal, y pues se tuvo que ir allí, no tenía nada, y el String estaba en este mundo, pero gracias, siempre cuenta que ustedes dos han sido buenas con él y tal, en fin, ya Kirei empieza a pensar la culpa, pero es que a ver, yo lo dije, o sea, nos cuenta su pasado de Kirei, en el cual, pues eso, que tenía que sobrevivir y tal, le tuvo que romper un peluche que le dieron por, son una amiga, y le tuvo que romper, porque le dijeron, quieres que romper, no tienes que tener ningún vínculo con el exterior, que de verdad entiendo el pasado de Kirei, que tiene que sobrevivir y tal, pero es que a la vez, traidora, pero bueno, repito, no le he pegado, o sea, para abajo, en fin, que me encanta que dice Itoki, no se quito el cubrebocas, pero bueno, que al final, pues nada, vemos que eso y tal, y manda un mensaje que dice, no hay nada nuevo, reina la paz, en la aldea Igal, dice Kirei, a Susaku, así que nada, mientras a todo esto, después del ending y tal, pues sale, sale el de gafitas y tal, va a hablar con el director de la academia, dice que hay que cerrar la escuela, que no sé qué, eso cuánto, porque va a haber la gran reunión de los ninjas, va a haber una matanza ahí, pero que os flipáis, yo no sé por qué, a mí me da la sensación de que ahí, va a haber una puta matanza, bestial, entre todos, no sé por qué, llamadme loco, pero es que a mí me da a entender, que hay una puta masacre, bestial, en fin, episodio número 7, ¿dónde está la justicia? De repente se lleva a cabo, una gran conferencia ninja, que reúne a los jefes ninja, de todo el país, la reunión de los kages, Naruto, asistieron Yumika, Tokisada, y Misuso, también se hizo la aparición de Kido, jefe interino de Koga, y luego a Nicho, Gosogara, Gosogara, pregunta sobre el propósito, de la conferencia ninja, peras tú, es que da un olor, a que haber masacre, bueno, vamos a la madre y tal, que está diciéndole algo, esto supuestamente de Toki, en la fiesta, un pao, que no sé quién es, no parecido, otro pao, un pelado, me imagino que son de esas aldeas ninjas, de todos los importantes, I love Iboro, oh no, tiene unos ojos de corazones, oh no, en fin, es que este huele a traidor, puro y duro, puro y duro huele a este hijo de puta, yo no me fío a este pavo, nada, pero nada, y luego vamos, hostia, las conejitas, a ver, estos ya los he visto, porque ya salieron, en otra reunión, que creo que estaba con los, con los de la aldea Koga, creo, ya me da la misma la espina, estas también, en fin, disfrutad el avance, lo comentamos, y lo traducimos, bueno, primero comentamos, el otro va a ser traducido, así que disfrutadlo. el otro, ¿verdad? 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 ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? ¿Es un verdadero? En el siguiente momento, en el segundo momento... ¿Dónde está la libertad? Ya está, primeras Vamos a la reunión, vemos a un cuchillo No sé de quién, alguien trajeado, dice la fuerza, la ética o la moral Vemos ahí al Suzaku con sus lameculos Vemos a la espía a la que está siguiendo el tío, o sea, la verdad Luego vemos al tío, ah, el tío que quiere relajarse a alguien, el tío La madre de Itoki y el viejo este, el más leal también Bueno, vemos aquí una señora, alguien del gorro, el director En el próximo episodio de Shinomi Itoki, aquí vamos a los koa A las conejitas, al monje ¿Dónde se encuentra la justicia? Episodio número 7 Es que, repito, va a haber un lío, es que alguien la va a cagar O sea, y ahí, mira, el tío con el cuchillo, ya me da miedo ya también Que me olvidé contar, el pasado del tío también, me olvidé contarlo En el cual el tío, pues, básicamente empieza a llegar a la base y tal Acaba diciéndole que la han matado los otros y tal y no sé qué A lo cual, pues, los otros dicen que no, no quieren guerra, no sé qué Y a todo esto se conflicta diciendo, si a todo esto se van a ganar por tu culpa Pues, es tu culpa también, porque están diciendo, es tu culpa Por tu culpa no has protegido al líder, al padre Itoki No puede protegerlo y tal, ya ha muerto Y, bueno, aquí se empieza ya el padre, dicen que todos siempre se van a matar al tío Y no sé qué, la madre diciendo que paren, que paren Hasta que la madre se enfrente, le han cachetado al tío Le quiere rajar a la madre y al final, pues, no puede Y, pues, le acaba cogiendo el cuchillo y acaba la madre sangrando y tal Le acaba diciendo que, no, o sea, mi marido no ha dejado su vida Y ha salvado la vuestra solo para que unos estúpidos tontos Que tengan el ideal de guerra Se empiezan a matar aquí cuando mi marido tenía el ideal de que todo fuera a paz Y aquí la madre se sacó lo que venían siendo los ovarios Y los puso encima de la mesa y los dejó a todos calladitos, ¿eh? Pero calladitos, ¿eh? En fin, disfruta el avance, ahora lo comentamos y lo traducimos ¿Eso? 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 culpa de haber muerto su padre, que me olvide decirlo justo antes que justo se me pasó por la cabeza en fin así que vamos a ver las imágenes, para empezar, vamos a comentar las que bueno, vemos ahí todos comiendo sandía y tal relaxing vemos ahí a las chicas comiendo también sandía vemos algo con Kirei, Ryoko y Kosetsu estamos haciendo Ryoko, la miran todo, luego Kosetsu la madre habla con un programino y los tipos de sangre de todos, imagino que sea de todos los líderes de la claniga se lo cansa y no la madre a Itoki tiene pinta, no tiene pinta de invocación pero bueno imagino que está explicando eso a la madre y tal Itoki se ve un poco bastante nervioso, la tele comercial esto va a ser uno de los jefes de las aldeas ninja, tiene pinta la vieja como hemos dicho antes el monje 007 la madre otro pibonazo un gilipolla es que en verdad los monjes no tienen mucho que comentar bueno, aquí aquí sí que es lo importante vemos al jefe el intermediente de los clanes al gafitas este que repito me huele a traidor fuerte y duro la vieja el director el monje la madre la madre Itoki con el tío y con el viejo leal el monje no este era el monje tú no recuerdo quién eras el del sombrero las conejitas hipote de quiénes sois imagino que estará exacto es lo que voy a decir imagino que está el pavo este o sea el padre Susaku y no sé quién más bueno, aquí está el negrito aquí está el otro subnormal que lo han tirado y no sé quién más ok va cambiando está hablando por allí está hablando el director ven unas fotos que es lo que supuestamente bueno, supuestamente es lo que tomo la que está haciendo al tío lo están siguiendo y pues lo ven las fotos y como que les da intriga y tal y lo está dando es que no sé si es bueno si es malo el director ya no sé el director el de los apaciguadores ya no sé está hablando la madre de algo importante y tal imagino que están echando la culpa al viejo este al del día de Doskoga vemos ahí la mecura de Susaku como hemos dicho antes es que tienes una mirada de asesino que te cagas cabrón vemos que vemos un subnormal hablando mal del tío y el tío es que yo le rajaba pero es que no puedes hacerlo porque como lo rajes se lía padre ahí te van a acusar de que tú mataste a Doskoga otra vez y se lía padre y yo no lo lié luego la madre hablando es que se va a liar es que si no va a ser el tío alguien va a rajar a alguien y se va a liar padre pero padre padre se va a liar segurísimo en fin vamos con el avance y empezamos a ver que nos dice voy a bajar un poco el audio y ya está vale bueno hablan el tío es lo del principio pero solo esto y después hablan Kirei y Yoko gracias buen trabajo esto vale primero empieza Yoko hablando esto Kirei creo que has está mintiendo sobre algo sobre qué te crees que soy una joven chica súper mentirosa es sobre eso eso también estás mintiendo como que estoy mintiendo sobre esa mentira explícate no es que tú dices una chica pero si lo pienso bien no está hablando del traje de baño por cierto no llevabas traje de baño ni tal era demasiado raro me encanta escuchar la voz Kirei que es lo mejor el cambio que hace la gilipollas que hace la voz aquí los ruiditos raros que hace por cierto dice Jessica best friend session in african Daisy field I was absolutely beautiful thank you Monica bueno me da la pena es instagram vale Shinovita Shinovita gram en fin volví al tema escuchar la voz Kirei de que es que iba a salir al baño a cazar un oso eso también una mentira normalmente se diría voy a ver las flores o algo así y de repente se diría la jefa o algo así como por ejemplo con Itoki cuando te gusta decir las palabras o así y se te acelera como el corazón o algo así así que eso también sería otro punto pero no sea que tú eres un hombre ya basta ya para de hablar jovencita ¿eh? los sueños son sueños y sean sueños tijeras no mentira que va a ser estaba haciéndome una actuación Kirei con la voz sigo diciendo que Ryoko es traidora también lo único que fui de hoy es en Koseksu ya está encima nos sentimos que Koseksu era una hija abandonada y la cuidó la madre y tal así que por eso hace caso siempre a la madre está bien así que nos pasa en el corte de los 7 del martes de Shino Mil Toki así que nada con ganas es que va a haber muerte de alguien seguro 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 así que nada más yo que lo dejo nos vemos vale hasta la próxima chica el de ni makas de ame kaze hito bató shino y demorai son ok se son se no que fulima y de o chico no no